También me das una moladora Ah, me pone loca, bueno, la... Está, está, como... Sí, me calientan, esas... Y las cosas de chongo, a mí, yo soy medio carloncho Aunque no parezca Bueno, la cuestión es que la cámara ferretera Hizo como también una de estas encuestas que le gustan tanto a Eli Y resulta que 4 de cada 10 clientes en la ferretería Ahora son mujeres Porque antes me dio que no nos atrevíamos tanto a ir Íbamos y pedíamos el pituto, que no fuera el de María Marta, ¿no? Pero pedíamos el pituto Ese cosito que lo pones adentro del otro Ese que va, viste, cuando vos apretás el botón del baño Ese, 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 el que corta, ahí ese El que enroscase en la pared, pero no el cosito del plástico El que va adentro, que no enrosca Los tipos son unos genios Aparte se divierten, están ahí solamente esperándonos Para reírse de nosotras Y aparte cuando están amigos o algo, viste, que hay siempre algún constructor Alguien que está haciendo una pared Y entra una mina y ya se sonríen Ya se va a ver esta boluda, ¿qué es lo que no sabe? Se miran, se miran entre los tipos que están adentro, viste Y además, internet trajo los tutoriales Las mujeres empezamos a ver los tutoriales igual que los tipos Y en este estudio dice que las mujeres le dedican Entre 3 y 4 horas semanales, casi siempre los fines de semana A arreglarse solas las cosas de la casa Tal vez por una cuestión económica Tal vez porque tenemos ganas Porque nos place Y tal vez simplemente porque las cosas se están cambiando Y hay cuestiones que antes a lo mejor no parecían femeninas Pero que realmente no tienen género Las necesidades en un hogar Y un montón de ferreterías que antes eran de tipos Quienes heredaban esos negocios Eran sus hijos varones Y las mujeres nunca se iban a encargar de la ferretería Bueno, eso también cambió Y hay cada vez más ferreterías Hasta el principio había mucha reticencia del mercado masculino Imagínate A mí me encanta preguntar a la mujer del ferretero ¿Tenés botas para chuve? Sí, vení Atrás de todo Y un balde Hay un balde Todo, todo tienen Todo tienen Porque tienen desde la plancha La pava El tender Todo, todo La manguera La goma Ellos no saben cómo comprar un tender Nosotras sí sabemos Es un tender, Eli Tiene más, ¿viste? Puede tener más tiritas Pueden ser más gordas Las patas pueden ser más fuertes Te venden siempre porquerías Vos no vayas más Es como cuando le decís al tipo No vayas Sabés que te venden mierda Te venden llegar a vos Y te venden todo lo peor Te cagas, ¿no ves? Te cagas, boludo Te cagas Te cagas Te juro que cuando eres un boludo Que sea tender Pero no había otro peor No, seguramente lo vas a comprar la semana que viene Otro peor Es más económico Esos piensan que esos tender Donde van de vacaciones En tender Bueno, la cuestión es que todo esto ¿Por qué llegue? Porque se hace conocido porque ahora el 30 de agosto Se va a inaugurar la decimocuarta exposición Este, de la ferretería Y bueno, simplemente ¿Acá? Sí, sí, acá en Buenos Aires Vamos Me vuelvo Vamos Es muy de chonga Vamos montadas Vamos montadas Vamos a levantar chongos A la exposición del ferretero Sí, porque siempre hay varones Ay, espos ferretero Hola Quiero ir a espos ferretero ¿Sabés qué? Me da el cuerito Esas manos Fuertes Fuertes Ásperas Lindo Ferretero Hombre que trabaja Hombre que te sabe resolver Que siempre tiene O ferretero O alguien que siempre lleva Una llave cruz Con él ¿Llave cruz? No, bueno, una llave Un pico de lor Un pico de lor El otro día No sé que se me rompió en mi casa Y estaba un amigo Y entonces le digo Escúchame Puede ser que me hayas quedado Con el coso en la mano Viste cuando abrís No sé cómo se llama Con el picaporte El picaporte Tranquila, tengo una llave ¿Cómo tenés? Una llave especial ¿Venía con llaves? Sí En el bolsillo traía Ese tipo de historiño Que me hizo clic, clic, clic ¿No? ¿Qué historiños? ¿A qué se dedica el amigo tuyo? ¿Eh? ¿A qué se dedica? Locutor Ah, mira Diana con una pinza La MacGyver La MacGyver Bueno, me encanta Me encanta el hombre Que te sabe resolver Es así Y aparte te digo Putos y chicas Si quieren levantar Ya saben 30 de agosto Espoferretería Vamos a Espoferretería Listo No hay nada más que hablar Ahora sí vamos a los mensajes A las 17.35 Empezamos Carlitos Con vos lo que dicen los oyentes Difiero con la señora Carla Chunosky En que el polvo tiene que durar lo que la paja Porque hasta llegar al orgasmo En la porno pasa fácil una hora ¿Cómo, cómo? Difiero con la señora Carla Chunosky En que el polvo tiene que durar lo que la paja Porque hasta llegar al orgasmo En la porno pasa fácil una hora Una hora y va a intergasmo de distintos personajes No entendí nada Igual Es verdad que la pornografía Viene cada vez más violenta Y denigrante Con respecto a las mujeres Muy denigrante Ejemplo ¿Esto qué quiere decir? Ni idea Cream pies, back cakes Back cakes, cream peas Y el no uso de forro Nacho de paso del rey No tengo idea Nacho De lo que hablas Pero seguramente Porque Carla Carrita decía Que probablemente El chico que ve pornografía Entiende que una relación sexual Tiene que durar muy poco Lo que dura En la porno Pero es cierto que en una porno Con buena producción Una relación sexual Puede durar 45, 50 minutos La misma escena Esos son bajos presupuestos Hay muchos señores Muchas señoritas Negra Yo llego joya Si el hombre tiene ganas de laburar Y te quiere hacer gozar Yo tengo la teoría Que el que la tiene grande No hace nada Porque la tiene grande y ya En cambio El que la tiene mediana Es más laburador Y por lo menos en mi caso El que menos esperaba Es el único que me hace llegar En realidad no tiene que ver Con cómo la tengan Sino en cómo El tipo le interese Si quiere coger solo Quiere coger con vos Claro Hay tipos que garchan solos Y que Perdón Cómo manejas el títer Eso es lo que tiene que ver Digamos ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué? Cómo lideras manejo Al jugueteo ¿Entendés? Pero por qué Lo decís así Como si fueras un galán Bueno Porque estamos hablando De un tema Que justamente tiene que ver ¿No? Entonces No es importante el tamaño Es un pelotudo Pero es importante Cómo tiras los hilitos A veces no se entiende Para Vamos, vamos Vamos Es raro Me parece que tiene que ver Qué gracioso Hola negra Hace 16 años Que estoy con mi marido Y jamás Tuve un orgasmo Con mi amante Tengo miles Hay tipos que no saben coger Natalia Hola mesa Genios Mi ex me hacía tan bien todo Que he llegado a tener Cuatro orgasmos Un placer Lástima Que me dejó el domingo Y se fue El muy puto Dice Ay Qué feo Comprar cigarrillos Viste que se van Ese es el problema Negra Soy Facu de Bahía Te cuento que cuando tenía 14 Todos jodíamos con ponerla Hasta tal punto que una vez apostamos Quien debutara ella primero Era quien Quien debutara primero Era quien decidía la movida Del día a día Imaginate Cuatro boludos Buscando una noviecita Para no quedar como jeropas Y yo con una adrenalina De la hostia Salí desenfrenado Y me llevé puesto Un pobre viejito Que iba en bici Volamos a la mierda El viejo se peló Todas las piernas Yo me hice mierda La muñeca derecha Me comí 6 meses de yeso Me gané el apodo de Manuel Una mierda Pobrecito Negra Esto es media obra de teatro Tengo dos varones Que están con las hormonas A full desde los 13 años Un día me llama mi viejo Y me dice Después tengo que hablar con vos Le pregunto ¿Qué pasó, pa? No, no Después hablamos Es delicado, me dice A lo que voy corriendo A ver qué mierda pasaba ¿Qué me dice el pelotudo? Ayer estuvo Hugo En la computadora Estuvo viendo porno Lo miré y le dije Pero por esa boludez Me llamás, papá Estamos en el siglo XXI Sos un boludo, viejo Ale de Quilmes Dice Cintia Avellaneda Negra Mesa mobiliario A veces las mujeres Fingimos el orgasmo Porque el hombre No nos sabe coger Y querés que acabe Vestite y andate Que se vaya Que se vaya ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Hermoso! Vamos Todos nos íbamos a baña A lavar un poquito Y si no querés lavarte andate No pedimos una fugaceta Una regia fugaceta No sé cómo la hacen acá la esquina No soy de comer después No termine yo Digo Ya 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 estoy Pero Bueno, si querés paramos Comemos algo Pero yo no termine Yo tengo que ir a dormir Mañana tengo ¿Qué jodes? Cinco minutitos más Yo cinco minutitos Bueno, dale que tengo una paputa Dale, dale, dale Mírame Poné la tina que yo te voy a sacarla Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Como me gustas Dale, dale, dale No, 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 no Yo una vez me fui de mi casa Me fui De mi casa Dije Tengo que hacer De tu propia casa Me fui No, no, no No fuimos los dos Dio una vuelta en el auto Saqué el auto Todo, ¿entendés? Volví inmediatamente Cuando termino Dije, ya está Andátela No me llame nunca más ¿Para dónde vas? No, para allá No, no, no Para el otro lado Si el señor me vio Bueno, lo lamento ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay gente pesada Hay gente pesada A ver, ¿qué tenemos por ahí? Hola, negra Olis No es por agrandarme Pero Yo cuando bajo Con la lengua sola Le produzco lo bien El orgasmo Wow Eh Soy un crack No Eso le dicen Pero eso es con la lengua Pero no es un crack Por usar la lengua No, bueno, es que todo mundo Es que no todo mundo Lo sabe hacer No todo mundo lo sabe hacer Creen que es ir a escupir Un rato No, eso 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 Ya va con la lengua Es porque no estás Con la lengua No, pero No, pero Estamos jugando Previamente Sabes Sabes Me duele Ay Ay, lo que me duele No alcancé ni a acercarme Era el aliento Nada más Lo que te duele El aliento me duele Hola gente El tema hombre trabajador Era de James Taylor Claro Saludos de Palm Beach Los Pesutos Para esta noche Aguante el grana El capo del sur Juega Lanús Hoy en un rato Diríamos en un par de horas Así que ojalá le vaya muy bien Porque es Copa Libertadores Negra Anoche sonía que te daba murra a vos Te lo juro Por favor Me levanté como el negro de Whatsapp Si yo voy a dejar mi teléfono Acá en producción Llamen en cualquier momento No hay problema Hola soy Ariel de Bahía Me gustaría que hablen de la experiencia de las suegras He tenido algo con mi ex-suegra Y fue fabuloso Y es multiorgásmica Es un asco ¿Qué? ¿Usted no es otra familiar para acogerte Que no sea tu suegra? Dejate de joder Es desagradable que se cojan entre familiares Sí, no, tu hija no Aparte ella Como una mujer se encama con el mismo señor Que se encamaba a su hija ¿Cuál es su nivel de moral? Perdóname, ¿no? Yo sé que le es sexo, bueno Pero de verdad no lo entiendo Como alguien puede acostarse con el marido de su hija No, no, no me entra en la cabeza No, no No me parece gracioso Con el de tu amiga puede ser Con el de tu prima puede ser Sí, ponerle no está bueno Pero no es ninguna hermana Pero con el chongo de tu hija ¿Qué es la necesidad de imparable? De soplarle la quena al chongo de tu hija No debe tener a mano Por ahí ya no se calienta de otra manera Y encima una vija orgásmica Que usa mucho orgásmica Impresionante Pero eso me como una municpimer Que me queda que nada Tanta cosa Después teléfono a la señora Sí, sí, llamá a la Carlitos Hola, negra Se me venció el registro de cunilingus ¿Sabés dónde podía renovarlo? No, acá no Saludos Acá no Tenemos algo más Hola, negra, mesa Tengo 20 años y nunca tuve un orgasmo teniendo relaciones Solo llegué si me masturbaba Eso no quiere decir que la paso mal cuando tengo sexo Pero nunca llegué a ninguno Fingí todos ¿Dónde está mi Oscar? No, pero tenés que decirle al tipo Que te tenga un poquito de paciencia Dispórtame, si querés llamame Si querés pasar el teléfono ¿Por qué cada rato querés hablar de esto? No, porque nunca tuvo la experiencia Entonces quería hacerlo decir Por ahí Vamos a hacer acabar gente en tu... Sí, sí, con campeón ¿Qué haces? Mirá, mirá este movimiento ¡Dios, qué asco! ¿Qué me dice la CB? ¿Estás poniendo la CB? El médico El doctor Labonia Eniplegia Está bien, no, está bien A ver, alabonia Mirá, ahí te me hacería con un rubito, ahora no Ahora me cuesta más ¡Ay, me duele! no por lo menos y mirar todavía no pero cómo haces para lograr la estimulación del clitoris mientras vos lo estás penetrando a la mujer es muy difícil de punto de vista del hombre depende como la mujer con los movimientos verdad porque no logro entender cómo es la cosa me deshanás un poquito gracias mi amor yo te voy a hacer un dibujito esto es un agujero y esto largo es tu pito si yo estoy por ejemplo arriba arriba tuyo me puedo frotar yo sola si estoy mirándote a vos si estoy arriba tuyo pero mirando los dos al mismo lado con tu manito me podes estimular un poquito mientras estamos mientras también si después si boca abajo también me podes dar una manito o sea no puede ser que sea tan cómodo hermano date mania hermanito te quedan dos manitos libres con tus manitos que están libres trabaja mi amor trabaja mi vida y si no me mete saca mete sacas mete y frota 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 pero tampoco eso como bien dijo carlita no es una lámpara de aladino hay que saber cuándo mirá lo que le pagamos hay que escuchar un poquito el cuerpo no hace falta decir todo hay que ver con la carita del otro es como el auto es como el auto exactamente cuando no se si no lo escuchas si no estas pendiente hay un libro muy bueno que se llama el clitor y habla que se llama el clitor y que dice el clitor y que dice el auto ayuda hay que estar atento ya siempre existe celanga que se creen que ah las mira las mira y las mira acaban solas yo siempre siempre Se un tampón En el saco Por si ella necesita Lo prendí de copola No, ahí llevaba medias No llevaba tampones No tiene nada que ver lo que estás diciendo Bueno, tengo otro mensajito más Hola negra y hermoso equipo Yo creo que para llegar tiene que haber mucha estimulación De parte del hombre y nosotras tenemos que ponerle onda también Obvio, pero esto es de a dos No se hace de a uno solo A ver, no sé que te conozcas mucho Cuando te conoces mucho Tengo ganas de fumar seguro Tengo ganas de fumar seguro O estoy como tanto El olfato lo tengo Hay que ser primitivo para coger Se disfruta más Gonza Sí, obviamente Pero a veces en lo primitivo te olvidás que hay un otro Claro Hay que bajar del árbol Me pará papi No me arrastre de las medias Haceme el amor precámbrico Hola negra equipo Te habla de Belgrano Yo creo que es útil Hablando de coger Sí Decirle a los chicos Cómo ubicar las partes del quinto Esas partes que nosotros nos pueden hacer vibrar Y a las chicas también Como vos decías Estar arriba Cómo hacer para llegar al orgasmo Porque yo sé que hay muchas Que no saben lo que es un orgasmo Por ahí porque nunca se tocaron Por ejemplo Pero no tienen ni idea Por ahí porque no la saben coger bien Un besote Me recagué de risa Venía en el auto Me recontra Cagué de risa Chau Gracias Te quiero mi vida No no miren Crónica por favor de nuevo Crónica Están todos aplaudiéndole al lado A Menem Están aplaudiéndole al lado A Menem Y está dormido Y se despierta Me vuelvo loca Lo acabo de ver recién Perdón Por favor El acto hacen como una hora Hacen bien En no dejarlo Ni de cenador Ni de nada Se les va a dormir Si no es que se les muere Se les puede morir Me acostumbro a dormir la siesta En el congreso Me vuelvo loca Está dormido Y le aplaudieron en la cara Al lado Y se despertó Se tal como sobresaltó Inclusive Si lo encuentran Mirenlo Porque no se puede creer Tengo más mensajes Igual Hablando de lo que decía ella No hay que saber tanto De verdad me parece que no Hay que Hay que relajarse Estar con otro Que le interese un poco Estar con vos Conectar Conectar un poquito Y no tanto De que se la saben coger O no se la saben coger Es también saber Pedir O no O decir Estoy Le estoy pasando bien Dejarse llevar un poco No Tampoco es tan No es ninguna ciencia Chicos Por favor Hola negra Me río mucho Mi vieja cuando era chica Para explicarme algo de sexo Me decía cada pavada Me decía La cartera Una vez que se abre No se cierra más Ahora me acuerdo Y me río un montón Antes no te decía nada Era algo prohibido Tengo 53 años Todo lo que aprendí Fue hablando con mis amigas Ana de Lugano Claro Pero hablando y haciendo Ana Porque Y cuando dice Hay que explicarle a los chicos Los chicos no quieren Escucharnos a nosotros Diciendo Vení Vení Hijo Vamos a sentarnos Y mamá te va a hacer un dibujito Y te va a explicar Donde está el clítoris Para que vos estimules Ya me da hasta perverso Que un padre le diga esto a un hijo Cuando se descubre En la misma sexualidad Con otro pibe Con otra nena Con lo que fuere Que vas descubriendo O no A mí me parece que está bien Que en la casa Mamá se desnude Y le muestre al pibe Para que el pibe no se asuste Por favor Y papá dice ¿De cómo no le enseñaste a tus hijos? Yo a mi hijo le dije Mirá ¿O sos de esos que tenés 70 años Y todavía no tuviste un pibe? No, no, no Yo tengo Yo tengo un hijo Una hija y un hijo Y al pibe yo le enseñé Y le dije Mirá No la vas a tener tan grande Como la mía No te va a crecer tanto Pero fíjate Es una cosa así Le mostré Le mostré ¿Qué dijo el de? ¿Qué edad tenía? No te va a desarrollar ¿Qué edad tenía el nene? El pibe tenía 20 años Y le digo ¿Vos ya la pusiste? Me dijo Pero papá Y le dije Bueno, bueno, bueno Está bien Pero si no la pusiste Lo que te quiero decir es Vas a ir A ver, mostrame Le dije Mostrame Le daba vergüenza Bueno, la tenés más chiquita No tuviste la suerte Saliste tu mamá Saliste tu mamá Mira, tu mamá tiene el críto del mismo tamaño Tu mamá en pinta Le dije Sos tu mamá A ver Sacate la parte de arriba Igual, igual Eres la misma En el mismo arbusto 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 La misma barba La misma cosa El pelo duro Te salió el pelo duro de tu mamá ¿Vos decías eso a tu hijo? Sí Fíjate Yo tengo el pelo más largo De tu mamá Tiene el pelo más duradito Estirabas pendejos A ver que lo tenías más largo En el jabón Le digo ¿Ves este jabón Que tu mamá deja todos los pendejos puestos? Esto es tu mamá Le digo Porque ella te va a decir lo contrario Es horrible que le enseñes así Esta es la educación sexual Esta es la educación sexual Y a la nena A la nena No, a la nena la mamá La nena la mamá se ponía en conchita Y dice Mira No la vas a ver Y a la nena Como la mía El mismo Los dos Primero El mismo libro